Yo estoy esperando un UV que me pidieron de aquí en Serenade. Esperalo allí, chulo. Yo estoy esperando un UV. Esperalo allí. Pero, ¿cuál es el problema? Hasta el vigilante le está diciendo. Vigilante, yo tengo que moverme de aquí. Me grabame, me grabame. Yo tengo que moverme de aquí. No me puede grabar. Espérate. Déjame preguntarle al vigilante, espérate. Yo no puedo grabarlo allí. Está bien. Yo voy ahí, espérate. Yo le voy a preguntar al vigilante. Vigilante, yo tengo que moverme de ahí si yo estoy esperando un UV. Yo grabar lo que sea. Graba. No, no, no. No, no, no. Yo voy a poner la cámara para abajo. Pero, mire, mire, puse la cámara para abajo. Dime, yo tengo que moverme de ahí esperando un UV. Que me pidieron. Pero, ¿quién tiene que esperar lo que sea? Pero, yo tengo entendido. Yo tengo entendido. Yo no puedo dejarle entrar. Exacto. Usted no me puede dejar entrar, pero no me puede prohibir. Exacto. Oye, el problema es que un kilómetro. Eso. No, ¿quién dijo? Muéstrame dónde dice que es un kilómetro. Usted me muestra dónde dice que un kilómetro. No me grabes, no me grabes, por favor. No me grabes. No me grabes. Este teléfono es mío. Este teléfono es mío, pero muéstrame, por favor. Trata y no grabarme. Trata y no grabarme. Pero que el teléfono es mío. Usted me está diciendo algo. Trata a voltear la cámara para allá. Muéstrame dónde dice, muéstrame dónde dice que es un kilómetro. Muéstrame la resolución. Muéstrame la resolución. Pero muéstrame. Usted me muestra la resolución. Ustedes quieren ya meterse entre los pies. No, yo no estoy entre los pies. Yo estoy esperando un Uber que me pidieron. Muéstrame la resolución. Muéstrame la resolución. Muéstrame la resolución. No dice que yo tengo que ir por un kilómetro. Pero si él es el vigilante de aquí. Bueno, pero él me dice que yo no puedo esperar a mi persona aquí, que está en el Uber haciendo el chequeado. Yo estoy esperando a las personas que están haciendo el chequeado. Pero señor, usted no está oyendo que el vigilante me dice que yo no tengo que mover. Sí, el vigilante no tiene que meterse. Nosotros lo buscamos el servicio, lo sé, cogemos la mala noche, no estamos lo mojando aquí. Pero yo no, mire, permiso, oiga, yo no vine. No, pero déjeme grabar esto que lo voy a decir. Yo no estoy viniendo. Están tratando de abusar demasiado. Yo no estoy viniendo aquí. Pero escúchame. Yo no estoy viniendo a pararme aquí, aceptar así. Yo vine porque me piden un Uber. Yo no estoy haciendo turno aquí. Están en el lobby. Yo tengo media hora que pase para allá. No, mentira. No, mentira. Yo no tengo 10 minutos aquí. Pregúntale a Vilar, yo no tengo 10 minutos aquí. Yo no tengo 10 minutos aquí. Llame, llame. Ahí está esta cita que quiere que yo me mueva de frente al serenado y tomándole fotos al carro. Dice que yo no me puedo parar aquí a recoger un Uber que es un kilómetro. Yo le dije que me muestre la resolución donde dice que yo tengo que esperar a un kilómetro del hotel.